producto precio competencia reconocerás que estos son los principales elementos del día a día de los vendedores pues yo te puedo decir que ya no funcionan que es incompleto pero se puede aprender y mejorar llevo más de 30 años trabajando en diferentes sectores y países y la experiencia me permite decirte que en la mayoría de los casos las compañías están focalizadas en el producto obsesionadas por el precio con técnicas obsoletas y una metodología inadecuada o inexistente tras 14 años trabajando en microsoft y 16 en mi propia consultora me he preguntado por qué no existe una certificación que garantice los conocimientos las habilidades las técnicas las herramientas y la metodología más adecuada para capacitar a la nueva función de venta consultiva para responder a esta clara necesidad de hoy y tras haber realizado cientos de cursos de ventas formado a miles de personas y asesorado a grandes empresas para mejorar su rendimiento hemos creado el programa certificado de consultor de ventas que unifica lo mejor de los dos mundos la consultoría y las ventas una metodología que aporta valor que está centrada en el cliente y que entiende sus necesidades y objetivos consiguiendo resultados excelentes este programa presencial te va a permitir que si tienes la inquietud por ser el mejor profesional de ventas la actitud para cambiar y evolucionar y la ambición por lograr mayores ingresos y resultados ahora lo puedas conseguir te propongo que si quieres vender más y mejor crecer y en consecuencia ganar más aproveches ahora esta oportunidad para formarte y certificarte como consultor de ventas en ocho semanas te garantizo que será tu mejor inversión